Es deligrante Recortarte a ti Y te apareces Con ramos de flores Crees que con eso Me harás muy feliz Perro engreído Te faltan cojones Me da fastidio Volverte a mirar Y me provocas A queca y dolores De lo que hagas Me voy a burlar Eres la escoria Entre todos los hombres Perro engreído ¿Por qué piensas tú? Que voy a caer Redondita a tus patas No estás ni tibio Tu tiempo pasó No me convences Ni con serenatas Vete de aquí Poco hombre Te digo No puedo compararte Ni con la rata Perro engreído Lárgate de aquí Porque con nada Volvería a quererte Es imposible Que yo piense en ti Pues te mereces La peor de las suertes Lilian Brand Canta con el alma El tiempo que en tu vida De quedar Te lo deseo Que vivas llorando Pero a mí Pero a mí no Me vengas a rogar Me da un fresquito Mirarte humillado Perro engreído ¿Por qué piensas tú? Que voy a caer Redondita a tus patas No estás ni tibio Tu tiempo pasó No me convences No me convences Ni con serenatas Vete de aquí Poco hombre Te digo No puedo compararte Ni con la rata Perro engreído Lárgate de aquí Porque con nada Volvería a quererte Es imposible Que yo piense en ti Pues te mereces La peor de las suertes No te olvides Si te mereces Por lo ve a ser